Descubrí por fin de dónde vengo De la tierra he vuelto a crecer Hoy por fin ignoro el parlamento De las mentiras que me invitan a crecer Hoy dejo de lado mis lamentos De tristezas que os haría Hoy regalo todo lo que tengo Para que tú también lo puedas entender Y cambiar la realidad Que no te reinventas de una vez Esto puede ser El presente es donde siempre ha estado el poder A ti mismo es al que tienes que vencer Que no te demuestras de una vez Que en ti está el saber Que no necesitas nada para conocer El regalo que la vida da al nacer Hoy dejo de lado mis lamentos La tristezas que os haría Hoy regalo todo lo que tengo Para que tú también lo puedas entender Y cambiar la realidad Que no te reinventas de una vez Esto puede ser El presente es donde siempre ha estado el poder A ti mismo es al que tienes que vencer A ti mismo es al que tienes que vencer A quien te demuestras de una vez Que en ti está el saber Que no necesita nada para conocer El regalo que es al nacer El regalo que es la vida Dánle a ser Dánle a ser Dánle a ser El regalo que en la vida da al nacer